y a mí soy el ca... es el bailecito de la hp pero... te lo tienen que aprender ok? te los quiero ver a todos bailando va? va para subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor quería salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ahí está el hp, parceros pronto, pronto le digo la fecha pero váyanse aprendiendo el bailecito vamos a ver chao lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ella no está buscando novio no busca novio, no quiere salir a joder yeah yeah quiere olvidarse de ese oh 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 yeah 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 porque el cabrón le fue infiel oh no 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 le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga solo quiere alguien que se lo ponga ella quiere un man que no la llame que no joda va a reemplazar al perro que no la valora quiere aprovechar que esta mas buena es mas de moda empezó a meterla al simple de que quedo sola las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siruano pero es ella misma queriendo salir del daño quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ella no esta buscando novio quiere salir a joder quiere olvidarse de ese bobo porque el cabrón le fue infiel oh no 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 le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga solo quiere alguien que se lo ponga que no la llame que no joda para reemplazar al perro que no la valora quiere aprovechar que esta mas buena es mas de moda empezó a meterla al simple de que quedo sola las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siruano pero es ella misma queriendo salir del daño quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor quiere salir, fumar, beber, subir un video para que la lira jode oh no 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 le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga solo quiere alguien que se lo ponga ella quiere un man que no la llame que no joda para reemplazar al perro que no la valora quiere aprovechar que esta mas buena es mas de moda empezó a meterla al simple de que quedo sola las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siruano pero es ella misma queriendo salir del daño quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ella no esta buscando novio no busca novio no quiere salir a joder no le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga solo quiere alguien que se lo ponga ella quiere un man que no la llame que no joda para reemplazar al perro que no la valora quiere aprovechar que esta mas buena es mas de moda empezó a meterla al simple de que quedo sola las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siruano pero es ella misma queriendo salir del daño quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ella no esta buscando novio para que lo vea el 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 para que se de cuenta de lo que perdió para que el hijo de puta se sienta peor ella no esta buscando novio para que lo vea el 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 para que el hijo de puta se sienta peor quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea el para que se de cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puta se sienta peor El hijo de puta se sienta peor